Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Buenas noticias. Estamos ante la temporada alta del humor nicaragüense. El Gobierno de Reconstrucción y Unidad Nacional, dirigido por el comandante Daniel y la compañera Rosario, han apostado por los talentos nacionales y han invertido decenas de miles de dólares en un programa de comedia. Veamos un adelanto. El gobierno actual conduce el país por la dirección correcta, 66.6%. ¿Quién de 9 no sabe para dónde va? 21.3% por la distribución de Isar. Es la nueva encuesta de MIR. Un regalito de San Valentín para el comandante y la compañera. La calificación al trabajo que realiza el presidente Daniel Ortega, 68.9% lo aprueba y en Izquierda Space ni lo aprueba ni lo desaprueba y en 12.4% lo desaprueba. Raúl Obregón se ha consagrado como estrella en ciernes, en el firmamento del stand-up internacional. Seguro que ya está en el radar de Netflix para grabar un especial. El comandante Ortega ya se sabe todos los chistes. Quizás eso lo motiva a salir y dar la cara. Lleva 25 días sin hacer una aparición pública. La última vez que lo vimos, le estaba declamando al amor de su vida. Hola princesa, ¿está triste? ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Seguro está ensayando para sorprenderla el día de San Valentín. Mínimo le tira lo fatal. Máximo, el infierno de Dante. Es su favorito. ¡Qué romántico! Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía. Y ahí va el poema de Darío. Mientras don Raúl hace realidad los sueños del dictador y la vicedictadora, por lo menos en PowerPoint, una consulta en Internet, promovida por la iniciativa Nicaragua Decide, midió la popularidad de los potenciales candidatos de oposición. Los resultados revelan preferencia por Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena. Claro, todavía hace falta que la oposición se una, que se levante el Estado policial, que se reforme la ley electoral, que la dictadura acepte observación internacional. En fin, hay mucho territorio por recorrer. Sin embargo, la compañera Rosario quiere matar el gato en puerta. El paraíso es la vida buena que merecemos todas las familias nicaragüenses. Sin entreguismos, sin castas, que consideran que unos cuantos tienen el privilegio de vivir bien, y las mayorías son condenadas por esos cuantos que saquean, que roban, esas pandillas, esas pacotillas. Vaya, parece que la compañera se volteó ideológicamente y está atacando a los hermanos Castro en Cuba y a la dinastía de Kim Jong-un en Corea del Norte. En los curanos, en los años de oscuranos, desconsuelo, desolación. La familia empobrecida, empobrecida por los saqueadores en todo el país. Deudas acumuladas, gente perdiendo sus casas, sus finquitas, sus propiedades, porque se las quitaban y se las robaban. Un momento, ¿será que la compañera está haciendo una sesión de autocrítica en público? De esas que el sandinismo puso en boga en los años 80. Porque realmente fueron Daniel y Rosario los que se apropiaron de 4.500 millones de dólares de cooperación venezolana para sus negocios privados. Los mismos que acabaron con el ferrocarril, hasta con los rieles. Los mismos. Ah, pues no. Esas indirectas son para cualquier candidato con el apellido Chamorro. Porque fue durante el gobierno de Doña Violeta Barrios de Chamorro que el ferrocarril de Nicaragua fue liquidado. Lo que la compañera no dice es que el tren venía generando pérdidas desde que Somoza decidió favorecer la construcción de carreteras. Y para cuando el sandinismo entregó el poder en los ochentas, la empresa estatal tenía una deuda de 400.000 dólares y una planilla inflada. ¿Les suena eso familiar? Así que, compañera, no se queje de la venta del ferrocarril si el saqueo del frente contribuyó a mandarlo a venta de patio. Siempre fui mi compañero El excomisionado de policía Francisco Bautista Lara ha sido relevado de su cargo de embajador de Nicaragua ante el Vaticano apenas cinco meses después de su nombramiento. ¿Por qué ponen eso? Suena mal, pero en realidad es un avance. Su antecesora, Carol Paguaga Estrada, apenas duró tres meses en el cargo. Y antes de ella, Gilda María Volt estuvo un año. Ser nombrado a una embajada en el Vaticano es como un premio al que aspiran los diplomáticos de carrera con décadas de experiencia. No es una ronda del Juego de las Sillas. Algo debió haber pasado. ¿Será que el Papa descubrió el micrófono oculto en la Virgen que le regalaron? Son mañas viejas de la seguridad del Estado. Lo siento por los edecanes del Vaticano. Ya deben estar hartos de darle el tour de bienvenida a los embajadores nicas. Pero igual, hay que nombrar a un nuevo embajador. Y el favorito en las casas de apuesta es... el reverendo Miguel Ángel Casco. Yo sé que evangélicos y los evangélicos no reconocen la autoridad del Vaticano. Pero ese maje se convierte rapidito al catolicismo. Miren cómo a pesar de ser cristiano, le rinde pleitesía a una dictadura que asesinó a más de 300 ciudadanos. Nuestro pueblo recibe buenas noticias todos los días. La compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de este país, todos los días está dando buenas noticias del ser y quehacer de la gestión del gobierno. Si el no matarás no es obstáculo, no veo por qué no se va a convertir por una embajada. Todo es que no trate de convencer al Papa Francisco de canonizar a la compañera Rosario. Porque según el reverendo Casco, ella es bien milagrosa. Nicaragua va a experimentar un milagro económico. Un milagro financiero. Los milagros de multiplicar los penes. La Asamblea Nacional ha introducido en su tubería un proyecto de ley de protección del patrimonio sandinista que pretende declarar patrimonio inmaterial de la nación todos los productos culturales que traten sobre Augusto C. Sandino. Para variar, el texto es tan ambiguo que podría servir para expropiar los derechos de autor de cualquier artista que haya tratado a la figura de Sandino en su obra. Esta semana, el cantautor Carlos Mejía Godoy dijo esto. A estas alturas, cuando el binomio criminal ha confiscado la vida de todos aquellos que se oponen a ser parte de su rebaño, pues no nos sorprende este nuevo atropello a la libertad de creación. Los hermanos Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy son los autores de los temas más emblemáticos del cancionero revolucionario. Por eso se encuentran entre los principales blancos de este adefesio jurídico. Sin embargo, hay que reconocer que el régimen ha tratado de renovar su música. El problema es que suena demasiado familiar. Sí, se fusilaron Give Peace a Chance de John Lennon. Y otra y otra vez triunfará, Nicaragua, triunfará. Sí, también se fusilaron Stand By Me de Ben E. King. Canción de amor Todos unidos estamos ya Sí, también se fusilaron One Love de Bob Marley. La verdad, ¿con qué necesidad están fusilando música extranjera? O dándole una y otra vez a los clásicos de los 70. ¿Acaso no han sembrado un legítimo semillero de talento en esta nueva etapa de la revolución? Sobran los nuevos clásicos andinistas. Como por ejemplo Aunque te duela, aunque te duela Daniel, Daniel, aquí se queda Ala, con razón no dejan de poner los clásicos de los Mejía Godoy. Pero bueno, con la eventual promulgación de esa ley por lo menos tenemos la noticia más nicaragüense del año. El disco de canciones de campaña de Daniel Ortega producido por Gustavo Leitón es Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Felicidades? Buenas noches. Buenas noches.